Si sé que eres el Señor Y la melodía de mi corazón Yo cantaré en tu honor Jesús, tu amor me invadí Tú eres el trésor de mi vida Yo cantaré en tu honor Tú eres el trésor de mi vida Y yo deseo Voir tu voz Tú eres el trésor de mi vida Y yo deseo Me prosterner Tú eres el trésor de mi corazón Yo cantaré en tu honor Jesús, tu amor me invadí Tú eres el trésor de mi vida Yo cantaré en tu honor Tú eres el trésor de mi vida Tú eres el trésor de mi vida Y yo deseo Tú eres el trésor de mi vida 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 Ah, ah